El Ayuntamiento de Mérida, en coordinación con el Centro de Desarrollo Integral, lleva a cabo la Feria de las Manualidades 2018, donde buscan desarrollar las habilidades y destrezas de cada ciudadano, pero también rescatar las tradiciones que se han perdido en las niñas y adultos mayores. Reina Barrera Cervera, maestra de manualidades y tejido, mencionó que dentro de los Centros de Desarrollo Integral hay otros tipos de talleres. Dentro de los Centros de Desarrollo Integral también damos otros talleres, como es cocina y repostería, costura, corte de confección, cortes de cabello, belleza, carana, ballet y otros apoyos como es inglés, educación para adultos, INEA, apoyos para los niños para sus tareas. Por su parte, Reina Barrera aclaró que el próximo 6 de enero inician las inscripciones en el Centro de Desarrollo Integral para todo el público. El periodo de inscripción aproximadamente como por ahí del 6, 8 de enero hay las inscripciones y el curso termina en julio, comenzando julio. Más o menos llevamos el plan de la escuela, son semestres. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Eclipse Televisión, Elca González.